Bueno, nosotros vimos que en la tabla periódica había dos numeritos, que eran el número atómico y el número másico. El número atómico era el número de protones que tiene un átomo, y el número másico era la masa del átomo, pero dijimos que el átomo estaba formado. Por protones y neutrones en el núcleo, que los protones tenían carga positiva y los neutrones no tenían carga, pero eran iguales en masa, y luego alrededor había electrones. Y dijimos que los electrones tenían una masa tan pequeña que no se consideraban a la hora de la masa entera del átomo. Entonces, el número másico, podríamos decir que era más o menos el número de protones más el número de neutrones. Entonces nosotros, por ejemplo, cogíamos el sodio, esto se ponía así, el número atómico aquí, el número másico aquí. El número atómico es Z y el número másico es A. Cogíamos el sodio y el sodio es 1123. Entonces nosotros poníamos número atómico, 11, número másico 23, y luego decíamos protones, pues los protones es igual que el número atómico. Los neutrones, como el número másico son los protones más los neutrones, si yo resto el número másico menos el número de protones, me va a dar el número de neutrones, que es 12. Y luego dijimos que si el átomo era neutro, el número de electrones era igual que el número de protones. Los protones tienen carga positiva y los electrones negativa. Para que sea neutro se tienen que compensar. 11 menos 11 es 0. Lo mismo hacíamos con el cloro. El cloro es 17, pone 35, 45. Nosotros vamos a coger 35. 17 es 35. Atómico, másico, protones, neutrones, electrones. Número atómico, 17. Número másico, 35. Entonces protones tiene 17, neutrones 35 menos 17 es 18. Y electrones, pues tienen que tener el mismo número de protones para que sea neutro. Pero, hay una cosa que se llaman iones. Los átomos, les gusta tener 8 electrones en la última capa. Y para ello, o sueltan electrones o cogen electrones. Entonces, tú vas a encontrar que el sodio, al sodio le encanta sortar un electrón que tiene por ahí perdido en la última capa. Y al perder un electrón se queda con una carga positiva. Sigue teniendo el mismo número atómico, el mismo número másico, porque los electrones no influyen en la masa, pesan muy poquito, muy poquito. Pero, al hacer esto, tú dices, vale, protones 11, neutrones 12, electrones. En principio, para que fuera neutro, tendría que tener 11. Pero hay 10. Pierde 1. Y entonces, claro, al perder 1, la carga neta, 11 menos 10 es 1. Esto es lo que dice aquí. El cloro, el cloro es al revés. Al cloro le encanta coger un electrón. Si no lo coge, se muere. Entonces, vale, tiene 17, 35, 17 protones, 18 neutrones, pero como coge un electrón de más, tiene que tener 18 electrones si es el ión. A los iones positivos se les llama cationes. Y a los negativos se les llama aniones. Entonces, ¿qué le pasa a este? A este personaje. Porque en vez de tener 17 electrones, tiene 18. Y así con todo lo que te encuentres. El calcio, el calcio, el calcio, es 20, 40. Pero el calcio, tú te lo vas a encontrar. Ahora, que tiene 20 protones, 20 neutrones, pero te lo vas a encontrar así. Pierde los dos electrones que tiene en la última capa. Entonces, va a tener electrones 18. Ya te voy a sacar ejercicio de esto. Gracias. Gracias. Gracias.